bienvenido bienvenida a arc survival ascended hoy vamos a hacer la cueva del devorador ya estoy aquí las coordenadas son 14.7 85.5 esa es la entrada de la cueva la tengo justo delante esta es la ubicación del mapa está en la isla que hay al noreste y vamos a poner la marca vamos a poner la marca hacemos zoom pinchamos justo delante de que no me deja porque está el argentavis ahí vale aquí vamos a ponerla cueva del devorador la marca y ahora cuento lo que hay que traer cueva devorador vale yo lo que me he traído para esta cueva es bueno el rifle con mucha munición vale porque hay mucho murciélagos que hay que matar me he traído al argentavis como siempre me he puesto en la entrada la cama y el armario el argentavis lo vamos a guardar para entrar y bueno aquí sería quizá conveniente traer un tira cole o porque hay que bajar un tramo grande y casi que es mejor saltar para abajo con el tira cole o no pero bueno yo lo que voy a hacer es montar al argentavis y bajar con él ir matando todo con el argentavis y bajar hasta ahí que oscuro se ha puesto todo y no se me no se me arregla porque bueno pues vamos para adentro otra cosa que me he traído en la nutria que se ha olvidado comentarlo la nutria yo considero que hay que llevarla a todas las cuevas para sacar dos artefactos en vez de uno así te ahorra la mitad de los viajes a las cuevas bueno aquí hay un charco que hay que nadar pero no creo que haga falta traer el traje de buzo porque es un charco muy cortito por eso guardaba al argentavis también es por aquí que ya me perdía no hay que traer aleta ni nada es un charco muy cortito ahora se sube por aquí a la derecha y aquí ya empezamos a encontrar el bicho por eso me equipa la escopeta porque aquí puede haber fiesta voy a sacar ya al argentavis antes de que vengan para mí ahí está y nada vamos a montarlo porque antes no se podían montar a los voladores en las cuevas pero ahora sí y entonces yo considero que va a ser todo mucho más fácil esta cueva es hacia abajo vale entramos por la parte superior de la cueva y tenemos que ir bajando hay muchos saltitos por aquí con los que te puedes caer por eso dije lo del tilacoleo quizás sea mejor traerlo y montarlo y bajar en él pero bueno el argentavis es igual de bueno o incluso mejor no para para esta cueva vamos a limpiar todo vamos a ir bajando y vamos a pillar dos artefactos y salimos a la salida haré como siempre farmear toda la obsidiana que pueda la verdad es que es muy chula la cueva ahora en ascender bueno bueno vaya fiesta vaya fiesta de bienvenida también es bueno ir montado en el argentavis porque así no me rompen la montura no me pegan la mega rabia aunque el otro día creo que me pegaron la rabia y yo iba montado en el bicho eso no lo puedo confirmar cien por cien vamos a ir bajando luego la subida quizá ya me pare a farmear todo a ver porque me han pegado parece que es una una telaraña vamos a ir bajando voy a hacer todo el caminito de bajada aunque podría ir directo pero voy a ir por aquí por si alguien no viene con el argentavis porque sepa cuál es todo el camino bueno es un camino que va rodeando la cueva vamos a pillar ese botín rodeando la cueva y siempre en bajada con lo cual no tiene mucha pérdida pero sí hay que tener cuidado con los saltos no hay muchos saltos peligrosos bueno vamos a ver qué hay aquí me lo llevo todo montura de sarco ascendente vale vamos a seguir trabajo es muy oscura esta cueva y eso que tengo activado el gamma 4 que nunca hasta ahora nunca lo había tenido que activar en ascender porque el brillo se auto ajusta cuando entras en una zona oscura y de repente ya se ve mejor a veces se ve un poco verdoso pero desde luego no tenía que usar el gamma bueno pues ahí está la ruina y dentro de esa ruina está el artefacto no pues yo creo que ya estamos por aquí debe haber algún cofre y ahí está megalosaurio megalosaurio matamos uno el otro día en una cueva estaba durmiendo lo desperté y lo maté ahí está el cofre justo delante de la columna esa bueno pues vamos a soltar al bicho en modo agresivo agresivo es aquí y que me siga que me siga que me siga no quiero que se que se escape mucho y bueno ya tenemos aquí el artefacto vamos a por él el decorador y ahora pues voy a meterlo en la nutria esto es soltar a la nutria con la tecla F dos veces seguidas con la tecla F soltamos aquí a la nutria me aseguro de que no hay bicho ya alrededor para que no me la maten y le metemos el artefacto y ahora el siguiente artefacto que voy a sacar a la nutria le subo solo vida el otro artefacto hay que esperar un poquito a que salga mientras tanto voy a farmear por aquí esta sería la cueva es una cueva relativamente fácil pero me ha resultado súper fácil porque he traído la argentavis si vienes andando hay que tener mucho cuidado con las caídas y si no traes a la renta vi mi recomendación es que traigas al tilacoleo así que nada voy a farmear yo toda la obsidiana voy a pillar el segundo artefacto que saldrá dentro de un ratito y me volveré para la base así que hasta aquí el capítulo de hoy la cueva del devorador espero que te haya gustado si es así dale me gusta deja tus comentarios si te apetece suscríbete al canal si no lo has hecho ya y te espero en el siguiente venga chao un saludo